Todos los fines de semana me levanto a las 8 de la mañana. Desayuno a las 8 y media los sábados por la mañana. Entre las 10 y las 11 de la mañana voy en bicicleta al mercado. Los fines de semana como a las 11 y media de la mañana. De vez en cuando salgo con mis amigos de 1 a 4 de la tarde. A veces navego por internet y escucho música hasta las 6 de la tarde. Casi siempre mi familia y yo cenamos en el restaurante a las 6 y media de la noche. Siempre veo revistas a las 7 y media. Siempre veo la televisión hasta las 11 de la noche. Me acuesto a las 11 de la noche todos los sábados. Casi siempre mi familia y yo censo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.